Realizamos un recorrido por el Camal Municipal, encontrando a varios colaboradores trabajando en la construcción del piso en el sector de los corrales. Esto ayudará a que los animales no resbalen, así lo comentó Carlos Enrique Llanje, administrador del Centro de Faneamiento Municipal. Aquí primeramente estamos ahorita haciendo los corrales, por lo menos por lo que las vacas comienzan a abrirse. Entonces prácticamente nos vemos obligados a hacer este piso que están viendo, es para que no se resbalen. Al momento que se resbalan los animales, se vienen, se abren, entonces tenemos problemas para ingresarlos al matadero, en la cual los introductorios nos llaman la atención porque llega la carne en mal estado, golpeada, todo ese sentido. Ahorita estamos haciendo, como si era, aquí pavimentándolo, pero con un rayado. ¿Qué rayado? Se está haciendo un rayado para que la vaca no se resbale. Entonces, como usted ve, estas zanjitas que estamos haciendo, la vaca con los cascos viene y no se resbala. Se sostiene prácticamente el ganado. En eso estamos ahorita con el personal, ahorita se está trabajando solo con el personal de aquí que se elabora. Nosotros no contratamos ningún personal, sino que netamente con nuestro personal. ¿El apoyo por parte de la iglesia municipal? Sí, él prácticamente nos da el material y la mano de agro la ponemos todo el personal que lavamos a partir de las 6 de la tarde. ¿Otro delante que usted le está haciendo el camarón? Adentro, estamos haciendo en la parte de las vísceras, porque todo ahorita, cuando yo lo cogí, todo lavaba en el suelo. Entonces, eso prácticamente, agrocalidad nos está llamando la atención porque nunca puede haber a la carne ni las vísceras en el suelo. Estamos haciendo unos recipientes para que todo lavado sea por recipiente ya alzado. Eso estamos haciendo. Además, nos dio a conocer sobre el mantenimiento que se le da al camal en las diferentes áreas. Todos los días tenemos dos personas que hacen de camalero, desinfectado total. Todos los días. ¿El personal que trabaja aquí es de arenillas? Todo el personal de arenillas. Sí, todos aquí vemos 19 personas en total. También visitamos el área de enfriamiento. Es un frigorífico, es para que se madure la carne. Pero estamos pidiendo un poquito, porque Agrocalidad nos está pidiendo un poquito más de fuerza, porque aquí da prácticamente a 20 grados, no más tiene. Estamos pidiendo que tengamos mínimo a 5 grados. Pero estamos haciendo la gestión para el otro año, para que esta cámara ya baje a 5 grados, para que la carne ya salga bien madura. Porque por lo menos tiene que estar aquí la carne 24 horas. Informó Jimson Zucal.